Mire, nosotros vamos con una estrategia muy clara, en dos grandes frentes. Un frente que es implementación de la República. Y lo que estamos diciendo es, tenemos un mandato popular del 1 de octubre y en base a ese mandato lo que tenemos que hacer es poner las instituciones catalanas al servicio del mandato popular, crear una nueva institucionalidad catalana, poner también los sectores estratégicos de la economía bajo control público para construir de manera real y efectiva una nueva República. Eso por un lado, y por otro lado lo que estamos denominando los decretos de la dignidad. No voy ahora a hablar de Cataluña ni de los países catalanes, voy a hablar del Estado español. El 27,8% de los españoles y las españolas se encuentran en riesgo de pobreza. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado español? ¿O qué ha hecho el Estado español en los últimos años para que se pase? ¿Y qué queremos hacer en Cataluña para que esa situación, que no es la nuestra, pero que es muy similar, se pueda revertir? Decretos de la dignidad. Decretos de la dignidad significa, por un lado, educación, sanidad y servicios sociales recuperados para la gestión pública. En cuanto a su gestión, tenemos la titularidad, pero queremos la gestión.